¿Su orden es? ¿Cómo viene? ¿No se mataron? ¿No se mataron? No contamines hermano ¿Eh? ¿No le saludas a las redes sociales de mi Yoshi? Del mero cerro, pariente ¿Qué es el cerro? ¿Qué es el cerro? ¿Qué es el cerro? Está bien helada Está bien caliente la mano ¿Qué? Calientota No agarran señor Está bien buena ¿Qué es el cerro? ¿Qué es el cerro? Planeta Excelente señor Está bueno el chorro Cuida el agua Tira basura señor Va a oxidar Ese es el chorrito que dice grandote Ese es el chiquito señor Ese sabe Vamos a un mille Los órganos Los órganos Gracias.